Hola, bienvenido al sistema endocrino parte 2. Hoy hablaremos sobre el páncreas. El páncreas está formado por dos tipos de células con funciones diferentes. Las células que producen las secreciones exocrinas que son secretadas al duodeno e intervienen en la digestión, la cual constituyen el llamado páncreas exocrino, y las células que producen las secreciones endocrinas y que constituyen unos islotes celulares o islotes de Langerhans que constituyen el llamado páncreas endocrino. El páncreas humano tiene alrededor de un millón de islotes de Langerhans que están organizados alrededor de capilares por lo que están muy vascularizados y además están enervados por fibras simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. En esos islotes se encuentran tres tipos de células. Las células alfa que secretan glucagón, las células beta que secretan insulina y las células delta que secretan somatostatina. Las estrechas relaciones entre los distintos tipos de células de los islotes permiten la regulación directa de la secreción de algunas de las hormonas por las demás. Así, la insulina inhibe la secreción del glucagón y la somatostatina inhibe la secreción de insulina y de glucagón. Hablemos de la insulina. La insulina es un polipéptido de 51 aminoácidos. Las células beta de los islotes contienen gránulos rellenos de insulina que se funden con la membrana celular y expulsan su contenido a la sangre. La insulina se vierte en la sangre de la vena porta, de modo que la sangre que llega al hígado por esta vía es transportada en concentración elevada. En el hígado, donde ejerce su principal influencia sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, aunque también en el músculo y en el tejido adiposo. La insulina se une a receptores glucoproteicos de la superficie celular de las células diana, dando lugar a la inserción de transportadores de glucosa preformados con la que aumentan la captación de glucosa por las células diana. Gran parte de la insulina circulante está unida a una beta globulina, pero la vía media de la insulina en el plasma es muy breve, apenas unos 5 minutos, porque enseguida es captada por los tejidos, en especial por el hígado, los riñones, el músculo y el tejido adiposo. Una cantidad significativa de la insulina circulante se elimina por la orina. Efectos sobre proteínas. La insulina causa transporte activo de aminoácidos al interior de las células, así como incremento de la síntesis de proteínas y disminución del catabolismo proteico, favoreciendo el almacenamiento de proteínas en las células. La insulina y la hormona del crecimiento actúan de modo sinérgico para proveer el crecimiento. Efectos sobre los lípidos. La insulina aumenta la lipogénesis con conversión de glucosa o de otros nutrientes en ácidos grasos y aumento de los depósitos de triglicéridos en el tejido adiposo. Asimismo, disminuye la lipólisis. Efectos sobre los hidratos de carbono. La insulina se secreta en respuesta a un nivel elevado de glicemia y produce un efecto hipoglicemiante, donde disminuye los niveles de glucosa en plasma, lo que se debe a que facilita la entrada de glucosa en las células que poseen receptores para la insulina. Además, acelera la conversión de glucosa en glucógeno, con aumento de los depósitos de glucógeno en las células y disminuye la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Secreción y regulación de la insulina. El principal elemento regulador en la secreción de insulina son los niveles de glucosa en plasma. La glucosa actúa directamente sobre las células beta de los islotes pancreáticos, estimulando la secreción de insulina. Durante el ayuno, cuando la glucosa en plasma es relativamente baja alrededor de 3 a 4 milimoles por litro, la insulina apenas es detectable en sangre. Después de una comida normal, la secreción de insulina aumenta a medida que aumenta la glucosa en plasma, alcanzándose unos niveles máximos entre 30 y 60 minutos después del inicio de la comida, llegando a aumentar entre 3 a 10 veces su nivel basal. El sistema nervioso autonómico también interviene en la regulación de la secreción de la insulina a través de su inervación de las células beta pancreáticas. El principal efecto de la estimulación simpática y de las catecolaminas circulantes es una disminución de la liberación de insulina, mientras que la estimulación parasimpática tiene el efecto opuesto, aumenta la secreción de la insulina. Otras hormonas como la hormona de crecimiento y el cortisol, al provocar una hiperglicemia, indirectamente dan lugar a un aumento de la secreción de insulina. Las vesículas secretoras de las células beta del páncreas contienen además de insulina otros péptidos como el péptido C, del que no se conoce su actividad biológica. Todos ellos son liberados a la vez cuando se estimula la liberación de insulina al plasma. El péptido C se secreta en una proporción molar de 1 a 1, con la insulina y en su marcador útil en la cantidad de insulina secretada. Más del 60% de la insulina secretada es recogida por el hígado y por tanto no llega a la sangre circulante. En cambio, el péptido C no es recogido por el hígado sino que en su totalidad pasa a la sangre circulante. El medir los niveles de insulina en la sangre circulante no cuantifica la cantidad de insulina que es secretada. En cambio, el medir los niveles del péptido C sí. Como el péptido C es excretado en la orina, la medida de sus niveles en orina de 24 horas refleja la cantidad de insulina secretada durante ese tiempo. Así que el medir los niveles del péptido C en orina de 24 horas puede ser utilizado para comprobar la capacidad secretora de insulina que tiene una persona. La cantidad de insulina disponible en un momento dado depende del equilibrio entre su secreción y su inactivación. La insulina tiene un periodo de vida media en el plasma de unos 6 minutos. El glucagón y sus efectos metabólicos. El glucagón es un polipeptido de 29 aminoácidos sintetizados y liberado por las células alfa de los islotes de Langenhans del páncreas y al contrario de la insulina, eleva el nivel de la glucosa en sangre. Es decir, es una hormona hiperglucemiante. Igual que la insulina, su periodo de vida media en el plasma es de aproximadamente unos 6 minutos. Su principal tejido diana es el hígado. Efectos del glucagón sobre las proteínas. El glucagón aumenta la captación hepática de algunos aminoácidos y la gluconeogénesis o síntesis de una nueva glucosa a partir de los aminoácidos, lo que contribuye a aumentar los niveles de glucosa en plasma. Efectos sobre las grasas. Aumenta la lipólisis, movilizando los ácidos grasos y el glicerol a partir del tejido adiposo, lo que aporta sustratos metabólicos y permite que se ahorre glucosa para poder ser utilizada por el cerebro. El glicerol puede actuar como un precursor de la glucosa en la gluconeogénesis hepática. Efectos sobre los hidratos de carbono. El glucagón aumenta la glucogenólisis e inhibe la síntesis de glucógeno con lo que da más cantidad de glucosa hacia el plasma. Secreción y regulación del glucagón. El principal estímulo para la liberación del glucagón son los niveles bajos de glucosa en plasma o conocido como hipoglicemia. La disminución de la glicemia estimula la secreción del glucagón y el aumento de la glicemia lo inhibe. De modo que la insulina y el glucagón actúan en sentido contrario. Sin embargo, en la mayor parte de los estados normales, el mecanismo de retroalimentación de la insulina es mucho más importante que la del glucagón. De hecho, la insulina inhibe directamente la secreción del glucagón, pero cuando disminuye la ingestión de glucosa por ayuno o se utiliza en exceso durante el ejercicio o en situaciones de estrés, entonces disminuye la glicemia lo suficiente como para estimular la secreción del glucagón. La secreción del glucagón también es estimulada por algunos aminoácidos, en especial por la arginina y la alanina, y por los estímulos simpáticos y parasimpáticos. La somatostatina inhibe la liberación del glucagón. Glicemia Regulación e importancia de una regulación exacta La función principal del páncreas endocrino es regular la glicemia o los niveles de glucosa en plasma. En una persona normal, la glicemia está controlada dentro de los límites muy estrechos, entre 70 y 140 miligramos por 100 mililitros de sangre, que corresponden de 4 a 8 milimoles por litro. Las hormonas pancreáticas contribuyen a la regulación de la glucosa que tiene lugar minuto a minuto. La insulina es la única hormona capaz de disminuir los niveles de glucosa en plasma y el glucagón es la hormona hiperglucemiante más importante. Los sistemas de regulación de la glicemia actúan rápidamente después de una comida y devuelven su valor a cifras normales, por lo general a las 2 horas después de la última absorción de los carbohidratos. El hígado funciona como un importante sistema amortiguador de la glicemia. Al elevarse la glicemia y consiguientemente la insulina, después de una comida hasta las dos terceras partes de la glucosa absorbida en el tubo digestivo, se almacena en el hígado y en forma de glucógeno. En las horas siguientes, cuando disminuye la glicemia y la secreción de insulina, el hígado libera nuevamente la glucosa a la circulación. Es decir, el hígado retira la glucosa de la sangre cuando está presente en exceso después de una comida y la devuelve a la sangre cuando es necesaria entre comidas. Es importante que el páncreas no secrete demasiada insulina durante el periodo interdigestivo, porque entonces la glucosa sería captada por otros tejidos, dejando el sistema nervioso central sin su aporte nutritivo. Otros tejidos como los riñones, el músculo esquelético y la piel almacenan cantidades más pequeñas de glucosa en forma de glucógeno. Todas las células que almacenan glucógeno son capaces de utilizarlo para su propio metabolismo, pero las células del hígado y del riñón pueden además liberar glucosa a la circulación para que esté disponible para otras células. Los riñones constituyen una fuente de glucosa plasmática solo en caso de ayuno, de modo que en la mayor parte de situaciones el hígado constituye la principal fuente de glucosa y desempeña un papel decisivo en el suministro de glucosa al sistema nervioso central. Cuando los depósitos de glucógeno son suficientes, cualquier exceso de glucosa en plasma se convierte en ácidos grasos y se almacena en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. Otras hormonas también contribuyen a mantener estable el nivel de glucosa en plasma como el cortisol, la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas y las catecolaminas, pero la acción de estas hormonas es más a largo plazo, no tan rápida como la de las hormonas pancreáticas. Actúan cuando hay alguna situación de estrés, que es fundamental mantener estable la glicemia. Es vital para el organismo conservar constante el nivel de glicemia. Se puede preguntar la causa de esta importancia, sobre todo cuando la mayor parte de los tejidos puede utilizar grasas y proteínas para obtener energía en ausencia de glucosa. La respuesta es que la glucosa es el único nutriente que puede ser utilizado por ciertos tejidos como el sistema nervioso central, la retina y el epitelio germinal en cantidades suficientes para proporcionarles la energía que necesitan. El sistema nervioso central requiere unos 110 gramos de glucosa cada día, de modo que más de la mitad de toda la glucosa formada por la gluconeogénesis durante el periodo interdigestivo se emplea para sus necesidades metabólicas. El sistema nervioso central es diferente. Puede captar glucosa sin intervención de la insulina, aunque algunas zonas del cerebro, como el hipotálamo, son sensibles a la insulina y es posible que esta hormona intervenga en el control del apetito. La somatostatina es una de las diferentes hormonas que nuestro organismo segrega de forma natural, la cual al igual que el resto de las hormonas actúa como mensajero que genera algún tipo de alteración en el funcionamiento o en la estructura de otros sistemas corporales. Es una sustancia de tipo proteico que puede sintetizarse en dos formas diferentes, una de 28 aminoácidos con mayor presencia en el tubo digestivo y otra, la más común en sistema nervioso y páncreas, que es la más conocida. Formada por un total de 14 aminoácidos y que tiene efecto en diferentes sistemas corporales, como el nervioso, endocrino o incluso el digestivo o el escritor. La somatostatina es una hormona fundamentalmente inhibidora y su síntesis se lleva a cabo en el páncreas. Es producida principalmente en los islotes de Langerhans, al igual que la insulina y el glucagón. Sin embargo, también se pueden encontrar otras áreas que la sintetizan y la utilizan, entre las que se destaca el hipotálamo y otros núcleos cerebrales o incluso las paredes del tracto gastrointestinal. La somatostatina es una hormona que puede ser encontrada en la mayor parte del sistema de nuestro organismo y que tiene diferentes efectos en él. Cumple con un papel principalmente inhibidor en la mayoría de los órganos diana. Una de las funciones o propiedades por las que resulta más conocida es por su papel inhibitorio en la hormona del crecimiento, algo que permite que éste frene en gran medida en la edad adulta y contribuir a la capacidad de regeneración del cuerpo al reducir el gasto energético dedicado al crecimiento. Para ello, debe actuar sobre la hipófisis de tal manera que ésta reduce la producción de hormona del crecimiento o somatotropina. De hecho, esta función es la que le ha valido el nombre de hormona inhibidora de la liberación de la somatotropina. Afecta asimismo a la liberación de otras hormonas, como la corticotropina, que permite la producción de esteroides por parte de las glándulas suprarrenales. También afecta e inhibe el funcionamiento y la síntesis de hormonas tiroideas, suprimiendo su factor liberador en la hipófisis. A nivel pancrático, la somatostatina genera la inhibición de la liberación de la insulina y del glucagón, algo que permite controlar la emisión de estas tres hormonas y que puede provocar un aumento de la glucemia en sangre. El tubo digestivo inhibe y reduce la motilidad intestinal y la secreción de enzimas, además de la absorción de glucosa y otros nutrientes. Tiene un efecto en el sistema excretor, reduciendo la micción. Otro de estos efectos es la de reducir el flujo de sangre a nivel esplénico o visceral, así como de la salivación o las mucosas intestinales. También tiene efecto en el sistema inmune, así como en el cardiovascular. En el sistema nervioso inhibe el funcionamiento de la parte del sistema central, así como el autónomo, donde reduce y dificulta el movimiento al tener efecto en el sistema extrapiramidal. También inhibe la liberación de las manoaminas como la noradrenalina y la dopamina. ¡Suscríbete al canal!